Si pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías? ¿Qué? ¿Qué? Ser millonaria Millonaria Troca Dile que pueda, que soporta ¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente de México? Peso pluma Peso pluma ¿Qué? ¿Mamada? Peso pluma para presidente Huevo ¡Arriba México! No, ya valió mal Si pudieras viajar al pasado, ¿qué cambiarías? Que mi papá tuviera dinero Para pagar nuestra casa ¿Ya la pagó? No, es que se le está acabando el dinero ¿La tierra es plana o redonda? Redonda ¿Por qué? O sea, uy ¿De dónde crees que vienen los bebés? Pues vienen del... Pues del mundo bebé Oye, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente de México? Ninguno, otros también pendejas ¿Tú qué crees que hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Ajá Asesinato ¿Asesinato? ¿Por qué? Porque todos murieron Oye Tadeo, si te encontraras un marciano, ¿qué le dirías? Que como es su vida Ah, ok ¿Y qué le invitarías de aquí de México para que lo conociera? Unos tacos rojos Oye, Mateo ¿Quién te gustaría que sea el próximo presidente de México? Benito Juárez Benito Juárez ¿Quiere ser el siguiente presidente? Xochitl y Claudia y Samuel García Esos no Benito Juárez Excelente Chinga a su madre Todos los que nos gobiernan ¿Cuál ha sido el mejor día de tu vida? Cuando fui con mi padrastro a la plaza Ah, ¿en serio? ¿Y qué? ¿Te compró o qué? Me compró un aviso Y me iban a comprar un iPhone Ay, güey ¿Cuál te iba a comprar o qué? Pues el que estuviera más caro, pues ¿El más caro? ¿Y por qué no te lo compró o qué? Pues porque luego me embobo Oye, Dafne ¿Tú cuál crees que es el secreto para ser feliz? No sé ¿Tú qué crees que es lo mejor que hay en esta vida? Dormir ¿Dormir lo mejor? Sí ¿Te gusta mucho dormir? No, hombre, qué gusto Oye, Mateo ¿Me puedes decir de dónde piensas que vienen los bebés? De la panza de tu mamá ¿Tú cómo crees que sería tu Navidad perfecta? Que Santa Claus le regale juguetes a los niños de la calle ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido? Que me cachaban jalando ¡Cállese la boca! ¿Tú cómo crees que es Santa Claus? Es gordito ¿Gordito? Gordito nada más porque Pasuncito creo que suena un poquito feíto Suena feíto panzoncito Sí O sea, tú le querías decir panzoncito Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Qué quieres ser de grande, campeón? Doctor ¿Por qué? Porque puedo ganar más dinero Me gusta el dinero Ah, por la lana O sea, los pacientes no importan Lo que importa es el billete Lo que deja, ¿verdad? Sí No siempre se trata de dinero, Spider-Man Oye, ¿tú cuál crees que es el secreto para ser feliz en esta vida? Vivirla ¿Vale? Si pudieras viajar al pasado, ¿qué harías? Viajar con mi familia ¿A dónde te gustaría viajar? A Veracruz ¿Qué es lo que más extrañas en este momento? A mi papá ¿A tu papá? ¿Por qué? A otro muro ¿A dónde? A otro muro Ah, se fue a Estados Unidos Se fue a otro mundo Ya me había espantado ¿Cómo sería tu Navidad perfecta? Con mi familia Andar en un racer ¿En un racer son? ¿Con corridones o qué? ¿Con cuáles? Con los del Nata Ah, no, sí, sí, está chida esa Navidad ¿Para ti qué es ser exitoso? Pues así cuando triunfas en algo Cuando triunfas en algo ¿Por ejemplo? Pues el Nata ¿Por qué crees que el Nata es exitoso? Porque empezó cantando con su guitarra en la escuela Y luego ya, ya se volvió famoso Ah, muy buen ejemplo Si pudiera renacer en algo ¿En qué te gustaría renacer? En un futbolista ¿En un futbolista? ¿En qué futbolista te gustaría renacer? Cristiano Oye Aitana, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Maestra ¿Por qué quieres ser maestra? Porque estudio mucho en mi escuela Ah, ¿sacas buenas calificaciones? Sí ¿Cuánto sacas? Eh, como tres ¿Tres? Sí Ah, ¿tienes novia? Simón Ah, ¿cómo la conquistaste o qué? A ver Pues con una sonrisa A ver, échate esa sonrisita ahí para la cámara ¿Hale acá a la cámara? No Oye, campeón ¿Para ti qué es lo mejor que hay en esta vida? La música Ah, muy buena respuesta ¿Por qué crees que la música? Porque nos alegra el día Para alegrarnos el día ¿Qué canción me recomendarías? Los BTS ¿Tú cómo crees que se creó el universo, campeón? Por Dios ¿Cómo crees que él hizo? Este, diciéndola a la tierra ¿Cómo le dijo? Que se haga la luz Oye, Kenia, ¿cómo sería tu Navidad perfecta? Este, con muchos regalos Con mi familia Este, bien abrigada ¿Me puedes decir qué opinas del gobierno? Bien ¿Y tu Navidad perfecta ¿Cómo te gustaría pasártela? Con mi perrito Que no tiene una patita ¿Tú cómo crees que se creó el universo? Pues es que voy al catecismo Y a mí La cate me dijo que llegó Dios Y que dijo que Que se hiciera el mundo Y que se hizo Dijo que ¿Y si le crees o no? Es que no sé ¿Qué es lo que más extrañas en este momento? Mi mamá ¿Por qué? ¿A dónde se fue? Es que En los pasados Es que como que No pasó por mí ¿No pasó por ti? No ¿Te dejó afuera de la escuela o qué? O sea que En estos pasados Este, mi papá Me puso unos días Y luego Ya no Ya no pudo pasar mi mamá Porque estaba Trabajando en el Cinepolis ¿Y en el Cinepolis? ¿Y se quedó allá? Ajá ¿Y qué le quieres decir ahí a tu mamá? Este, que la extrañe mucho Si te encontraras un marciano ¿Qué le dirías? Que si puedo viajar al pasado ¿Y si te dice que sí? ¿A dónde irías? Con mi abuelita ¿Con tu abuelita? ¿Por qué ya se murió? Ah, irías con tu abuelita Excelente, muy bien Hubieras un deseo, ¿qué pedirías? Que regresara a mi papá ¿Tu papá? ¿A dónde se fue? A Estados Unidos A Estados Unidos ¿Cuánto tiene allá? Como tres meses ¿Tres meses? Ah, bueno, lleva poquito Luego la alcanzan allá ¿Tú qué es lo que más extrañas en este momento? A mi papá ¿A tu papá? ¿Por qué? Porque trabaja allí en Estados Unidos ¿También anda en Estados Unidos? Por un demonio, lo que faltaba ¿Qué crees que hay después de la muerte? Mi clan ¿Cómo? Mi clan ¿Y si podías viajar al futuro, qué harías? Dejarme mis chinos ¿Dejarte tus chinos? ¿Te los cortaron? Sí, me los cortó mi mamá Ah, le echando la culpa Oye, ¿tú cómo crees que es Santa Claus? ¿Cómo te lo imaginas? Tiene barba y acá ¿Una barba? Sí Ajá, ¿qué más? Tiene botas ¿Botas? Ajá Un color babilla Un gorro de Navidad ¿Pudieras renacer en algo? ¿En qué te gustaría? Un artista ¿Sí? ¿Como en quién? Shakira ¿Tú cómo crees que se creó el universo? Con piedras ¿Cómo? No No, no sé Es que estoy bien burrón ¿Cuál crees que es el secreto para ser feliz? El secreto para ser feliz es En esta vida Ser amable y portarse bien Para ti, ¿qué es el amor? Para mí, el amor es como una gran felicidad Que estás con la persona que tienes cariño Ya sé, como un sentimiento muy... Es que el amor no se puede explicar Porque es un sentimiento muy amigable Es como algo fantástico Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN